Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a Fefe Food. Y hoy, ¿de qué venimos a hablar? Hoy vamos a hablar del mundo de los sabores, ese mundo que tanto nos gusta. Pero no vamos a hacer ninguna cata, porque eso será más posteriormente, tranquilos que habrá. Pero hoy vamos a hablar de un sabor, vamos a meteros en el mundo teórico de los sabores. Sobre todo del sabor umami, ese sabor que nos engancha, que saboreamos, que salíamos tanto cuando lo tomamos y que es muy conocido por ser uno de los sabores principales de la comida asiática. Aunque en realidad se encuentra en muchos otros alimentos. Pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Ahora vamos a hablar un poquito más de la historia y del significado. Sabor umami, ¿qué significa? Umami viene del japonés umai, que es un kanji que significa sabroso, y mi, que es un kanji que significa sabor. Por lo tanto significa sabor sabroso. Y fue descubierto relativamente hace poco. En 1908 fue el profesor de la Universidad de Imperial de Tokio, Kikunae Ikeda. Que se dio cuenta que en la sopa de alga kombu, un tipo de plato típico de Japón, es una alga típica de allí, mejor dicho, se encontraba mucho glutamato, que es una amenaza esencial de las proteínas. Y confería un sabor diferente a todos los demás que experimentaba. Y decidió llamarlo umami, sabroso, porque para él esa sopa era muy sabrosa. Es decir, le gustaba mucho la sopa y no se va a explicar ese sabor diferente al dulce, salado, ácido, amargo, etc. ¿Qué le pasó? Todo se quedó ahí. Sabíamos ya que el glutamato es el que le confería ese sabor umami. Pero años después, sus seguidores, sus aprendices, descubrieron que no solo era el alga kombu y el glutamato el que ofrecía ese sabor a los humanos, sino que también había otros alimentos con otras moléculas que daban ese sabor. Por ejemplo, el bonito y el cetasetaque, que era lo que ellos vieron. Donde el ácido inocínico y el ácido guanílico, que son ribonucleótidos, es decir, pequeñas moléculas que dan estructura al ARN, es decir, a la estructura proteica, dan el sabor. Por lo tanto, ya se puede abrir una gama de posibilidades de sabor, de encontrar diferentes sitios, aparte de ese alga kombu que ya Ikea describió. Pero más fuerte es que ni más tarde, en el 57, su discípulo Kuninaka, Akira Kuninaka, se dio cuenta de que si tú mezclabas o conseguías un alimento con ese ácido inocínico, ácido guanílico y el glutamato, o mezcla de glutamato con inocínico o glutamato con guanílico, no hace falta lo que estás a la vez, pero sí que tenés el glutamato con un ribonucleótido, era un sabor bestial, brutal. Como diría esa mujer de YouTube, hizo ¡PUM! Y de repente dije, ¿año, ya estoy aquí en la guerra? Pues igual. Pero bueno, fuera de bromas. ¿Qué ocurre con esto? El sabor, ¿por qué no se engancha tanto? ¿Por qué no os gusta tanto? ¿Por qué decimos, quiero comer comida asiática y me apetece y que es como un arroto de delicias o una ternera con bambú y setas, me gusta más y saboreo un sabor potente y que engancha? Porque cuando tú tomas, por ejemplo, la ternera con bambú y setas, que son setas y take, es muy sabroso, como decimos, un mami y demás. Pues porque cuando ese sabor, ese glutamato, ese ácido inoxínico, ese ácido guanílico, despierta, entra en contacto con las papilas gustativas del sabor umami, va a liberar ATP, es decir, energía. Pero es que también va a liberar diferentes neurotransmisores como la serotonina, que es, como bien sabemos todos, la hormona de la felicidad. Por lo tanto, el sabor umami nos hace felices. Por eso, si le damos tanta saliva cuando lo tomamos, queremos comer más, nos engancha, digamos, o disfrutamos con esa comida, porque nos ofrece una pequeña píldora de felicidad, que es lo que al fin y al cabo a los humanos nos gusta, la felicidad. Pero bien, no solo se encuentra en alimentos asiáticos, en abakombu, en bonito o en setas y take, sino en otros muchos más alimentos, que podemos encontrar en la ansiedad cotidiana. Y es más, años antes de que se descubriese el sabor umami por parte de Iquera, en la gastronomía mundial, ya se utilizaban las mezclas de alimentos que potenciaban el sabor y con el que se disfrutaba. Por ejemplo, en Italia, la mezcla de queso parmesano, tomate, la salsa de tomate y champiñones ofrece un sabor muy sabroso, que es igual que el umami, es decir, ofrece sabor umami. En Escocia, la sopa Coke at Little o Coke at Little, también ofrece esa mezcla de sabores, ese compendio de diferentes moléculas que dan el sabor umami. E incluso aquí en España, el jamón curado o el jamón con melón, también ofrece ese sabor umami y que antes no conocíamos, o mejor dicho, no identificábamos el nombre. Pero bien, ¿en qué alimentos tenemos que encontrarlo, aparte de esas mezclas que hemos contado y los alimentos más asiáticos? En multitud de alimentos que tenemos a mano. Por ejemplo, carnes marinadas o carnes curadas, como puedes encontrar jamón curado o embutidos, lomos, haychón, chorizo, en quesos curados también, en productos fermentados, como es la salsa de soja, por ejemplo, en pescados marinados y curados, como las alchoas, en verduras y hortalizas, como zanahorias, colchinas, pinacas o tomates. Y también en el té verde, que es muy gran fuente de ese sabor umami que hace que nos guste. ¿Vale? Por eso el sabor umami nos gusta tanto, es un sabor que da la felicidad. Podríamos definirlo como el sabor de la felicidad. ¿Bien? Así que si queréis ser felices, digamos, un poquito más, tomados un poquito esos alimentos que van a disfrutar esa víndola de felicidad que nos ayudará un poco a revivir un día de penas, digamos. Igual que decimos, vamos a tomar alcohol para aliviar las penas, para ahogar las penas, pues vamos a tomar embutido para despertar la felicidad. Así que nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, solo tenéis que darle al dedito de like, que está ahí abajo. Y si queréis más vídeos, suscribiros a la pantallita de suscripción, que está aquí abajo, o en este redondo que pongo aquí, a mi izquierda. Y si queréis recibir vuestro mail, cada vez que suba un vídeo, notificaciones de que Fair Food ha subido un vídeo, solo tenéis que darle a la campanita de suscripción y de vibración, que está ahí abajo. Y nada, espero os haya gustado mucho, y nos vemos el próximo día con más vídeos y mucho mejor. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!